¡Aquí venimos bailando, somos la chacha de Guarán! Somos la vida baila sin aparición, los patrón, el señor de la soledad ¡Aquí venimos bailando, somos la chacha de Guarán! ¡Aquí venimos bailando, somos la chacha de Guarán! ¡Aquí venimos bailando, somos la chacha de Guarán! ¡Vamos, ya! ¡Eso va a hacer!